Corazones malos y corazones tan frágiles, pero eso no lo vemos Atrapado en el tiempo, me he quedado en una cápsula Mi mente me llevó a ver el océano, atravesando las sábanas Cualquiera se fusila solo después de hacer crímenes Las criptas ya están llenas de los que han querido ser más que los líderes La varita elige a los magos, ya lo estaba por descifrar, mamá Eche una vuelta hacia el tiempo para ver en qué estaba mal y crash Pero la llave de la vida no de la juventud eterna, amor Cada caricia tuya es mi condena que tendré que pagar hasta con dolor He estado viendo el futuro, me miro en el mismo espectro